Señor Yo recuerdo ese día Que cambiaste tu mi vida Este es paz a mi corazón Nunca olvidaré Ese día en que Llenaste mi vida De gozo y de fe Gracias Señor Por lo que hiciste en mi vida Juraste mi alma y mis heridas Por lo cual te serviré Hasta el final Señor Yo recuerdo ese día Que cambiaste tu mi vida Le diste paz a mi corazón Nunca olvidaré Ese día en que Llenaste mi vida De gozo y de fe De gozo y de fe Gracias Señor Gracias Señor Por lo que hiciste en mi vida Juraste mi alma y mis heridas Por lo cual te serviré Hasta el final Llenaste mi vida Música 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 Gracias.